Martín, muchas cosas tendría para preguntarte, pero sabemos que tu tiempo es muy corto. ¿Qué te diferencia o qué te va a diferenciar de la actual gestión? Sabemos que Acastelo ha marcado un camino en la ciudad de Villamaría. Sabemos que vos en materia de política también tenés tus ideales. ¿Hay algo que diste? ¿Hay algo que vaya a marcar la diferencia entre este Acastelo y este Martín Gil que aspira a la política, a la conducción de Villamaría? Bueno, en realidad yo no creo ante algunas inquietudes o algunas preguntas y la construcción que uno aspira a hacer hacia adelante tiene una vara demasiado alta frente a una gestión que ha sido tan exitosa en la ciudad en los últimos tiempos. Yo digo que más que una vara se transforma en una plataforma sobre la cual pensar una nueva ciudad, la ciudad que queremos y que no podríamos pensarla si no hubiera sido posible que Villamaría tuviera la transformación que durante todo este tiempo ha tenido fundamentalmente en obra pública y en acceso a los servicios fundamentales, agua, gas, cloacas, ahora un plan intensivo de cordón cuneta y un programa intensivo de pavimentación que ha permitido que cuando recorro los barrios y surjo de cada reunión en los barrios, me llama mucho la atención que la gente no pida agua y me llama la atención porque he recorrido toda la provincia de Córdoba y cuando recorro la provincia de Córdoba no salgo de ninguna reunión en donde los vecinos no nos pidan agua y esto marca el nivel de satisfacción de las necesidades. Para mí viene un tiempo nuevo en Villamaría, para mí viene un tiempo en donde el objetivo prioritario, el objetivo primario está en el desarrollo humano, está en el desarrollo comunitario. Villamaría tiene condiciones para que no solo sea la ciudad de mayor transformación de la Argentina en lo que ha significado la modificación de la traza urbana y de lo que nosotros podemos ver en la obra pública. Nosotros tenemos que ir porque Villamaría sea la ciudad con mayor calidad de vida, donde los derechos fundamentales de las personas en materia de educación, el derecho al deporte, el derecho a la cultura, el derecho a la salud, sea garantizado efectivamente. Por eso creo que el hincapié de lo que viene está fuertemente vinculado a tener a la educación como la prioridad de las políticas públicas, a tener a la inclusión para que todos los villamarienses tengan el mismo derecho. Tanto los que nacimos en la ciudad como los que llegan a Villamaría, seguramente venidos por la expectativa que la ciudad puede ofrecer. Queremos una ciudad más segura, queremos el desarrollo pero en una clave de sustentabilidad y queremos una ciudad que siga apostando al trabajo, a la producción, al valor agregado a la ciencia y la tecnología como elementos distintivos de la ciudad que queremos construir. Por eso yo no creo que sean situaciones antagónicas, creo que se puede dar la visión de un nuevo tiempo para la ciudad, sobre lo hecho, sobre lo recorrido, para no ir hacia atrás, sino para seguir avanzando. Martín, me nombraste tres cosas, inclusión, derecho, en realidad cuatro. Me nombraste también agua y me nombraste sustentabilidad. Hay una deuda pendiente en Villamaría, creo yo, en el marco de políticas ambientales. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, creo que hay diferentes aspectos a tener en cuenta. La mayoría de las comunidades del tamaño de Villamaría o de las grandes comunidades no tuvieron en el ejercicio de las políticas públicas durante decenas y decenas de años de su existencia políticas ambientales, porque no se transformaba en un problema hasta que derechos de tercera generación como son los de tener una ciudad que no se destruya, o sea, de tener la posibilidad de que tengamos progreso sin destruir nuestro medio, nuestra naturaleza, nuestra ecología, se transformaron en un elemento central. Por lo tanto, en los últimos tiempos se viene trabajando en la materia, se viene trabajando en pasar de que un modelo de distribución clasificada de los residuos, que todavía es incipiente y que hay que profundizar en la separación en origen, en la separación de residuos verdes, en el reciclado que se hace en la planta y en la disposición final de los residuos. Durante años, años, gran parte de la historia de Villamaría, Villamaría enterró sus residuos sin ningún tipo de contralor, o incendiaba sus residuos generando una contaminación a todo el entorno. Hoy tenemos un modelo de enterramiento controlado que hay que mejorar porque es algo permanente y es uno de los objetivos. El segundo gran objetivo tiene que ser la recuperación permanente del espacio público porque los villamarinses tenemos la virtud de apropiarnos del espacio público. Cuando recorro otros lugares veo que el río y el ferrocarril son dos lugares abandonados de todas las ciudades. Los villamarinses tenemos la virtud de que son parte del patrimonio de cada uno de quienes vivimos acá y nos apropiamos y se apropia la región. Por eso tenemos que seguir la extensión de la obra de la costanera entre el desagüe y el puente carretero, entre el arenero y el puente andino. Tenemos que incorporar al Parque Pereira y Domínguez como un espacio de uso pleno y urbanizado para el goce y el disfrute de los espacios verdes en la ciudad, pero también tenemos que hacer que cada plaza en cada barrio sea el mejor lugar del barrio. Que la gente se pueda apropiar de aquel espacio con árboles, con verde, con contacto con la naturaleza. Es necesario declarar una política integral del arbolado público de la ciudad. Villa María tiene árboles, pero ha sufrido la devastación de las tormentas, la depreciación que muchas veces se realiza y por lo tanto tiene que haber un plan integral de mantenimiento y crecimiento del arbolado público. Máximo es cuando tenemos en cuenta que el égido de la ciudad, la superficie de la ciudad ha crecido enormemente en los últimos años. Ayer recorría no más tres barrios que eran campo cuando comenzó la gestión de Eduardo Castelo en la ciudad. El barrio Malvinas, Argentina, de las 400 viviendas. El barrio Ramón Carrillo, donde estaba el aeroclub. El barrio Parque Norte, apenas incipiente allá por el comienzo de la gestión. Por lo tanto el arbolado público tiene que ser una política continua. Y por supuesto estamos convencidos que el haber hecho una planta de tratamiento de residuos cloacanes en la ciudad, que ha permitido dar una política a donde no había, porque todo se arrojaba de manera cruda al río, sin cloaca máxima, con cloacas absolutamente destruidas, tiene que lograr una absoluta operatividad. Y para lograr esa absoluta operatividad hay un programa que estamos trabajando con el Enosa, que va a permitir que la planta tenga una modificación en algún sector que fue afectado fundamentalmente porque quien genera residuos de carácter industrial y que es responsable de esa generación, arrojó esos residuos a la cloaca máxima y al llegar a la planta se afectó el proceso y se destruyeron y fue saliendo parcialmente de funcionamiento. Nuestro objetivo es tener un tratamiento de los residuos industriales y de los residuos cloacales pleno para que el río sea cuidado en toda su extensión. El mantenimiento y la mejora de la parquización y de la forestación de la ciudad, la recuperación de los espacios verdes de la ciudad, la mejora en los sistemas de recolección y disposición final de los residuos y también un estudio permanente, un centro que está creado pero vamos a fortalecer entre todos los municipios que estamos entre Embalse y el Carcarañá para que nuestro río, que ha sido uno de los motivos de orgullo de los villamarienses, sea cuidado por todos, no se transforme en una amenaza, sino que esté integrado cada vez más a nuestra geografía. Tenemos que cuidar el río en cantidad y en calidad y tenemos que cuidar también una de las mayores riquezas que tiene nuestro territorio, que no se ve, pero que es el agua subterránea que pocas ciudades como Villa María poseen en todo el país. Muy importante escuchar a un político que hable de políticas ambientales a futuro, la verdad esto es muy importante. Quisiera consultarte por último Martín respecto a una de tus propuestas en las cuales te escuché que se refería puntualmente a ese sueño que tuvo Villa María de una ciudad deportiva, de la construcción del deporte pero de otra manera en la ciudad. Bueno, Villa María se ha transformado en estos 15 años, se ha transformado el sector público, se ha transformado la educación, se ha transformado el comercio, se ha transformado la industria. El deporte todavía es una materia pendiente y es una materia pendiente a pesar de los esfuerzos de muchos dirigentes deportivos en nuevas disciplinas. Lo vemos en el handball, lo vemos en el hockey, lo vemos en la organización del box, en los barrios. Sin embargo, sigue siendo una materia pendiente pensar un proyecto deportivo para la ciudad. Un proyecto que contemple muchas aristas, la de la salud, la de la formación deportiva, la de la formación de dirigentes, la formación de árbitros. Pero fundamentalmente, para tener un proyecto que nos permita proyectarnos como ciudad, es indispensable la infraestructura. Esa infraestructura fue impedida porque hubo intereses particulares que intentaron estar por sobre los intereses que tenía toda la ciudad de Villa María. El sector deportivo, el sector político, el sector educativo. Nosotros creemos que hay que trabajar en esa infraestructura en distintos niveles. El acompañamiento a las instituciones que han mejorado su infraestructura. Pongo el caso del hockey, tanto en el San Martín como en el Jockey Club. Los dos van a tener canchas de solado sintético que van a potenciar un eje de desarrollo de ese deporte en el centro del país. Pero también tenemos que acompañar la segunda etapa del anfiteatro municipal, para que Villa María sea plaza de espectáculos deportivos de alto nivel, en materia simultánea, lo que es la promoción de la actividad cultural que muestra su máximo esplendor en el Festival de Peñas. Tenemos que hacer un nuevo salón de dos deportes. Un salón de dos deportes que está proyectado, que tenemos pensado para 1.500 personas y que deje atrás lo que es quizás el símbolo de una desidia en materia deportiva que hemos tenido como ciudad y que merece la ciudad. Un espacio absolutamente diferente, que sea utilizado por los clubes de manera plena, que incorpore residencias deportivas, pero que también incorpore las sedes para que cada lugar, que cada liga pueda tener un desarrollo comunitario. Y tenemos que acompañar el proyecto del nuevo estadio, con sus canchas complementarias, integrado al espacio físico de la universidad, que nos permita definitivamente que los villamarienses podamos ir a una cancha y ver el fútbol y no ver desde la mitad de la cancha, como nos sucede cuando vamos habitualmente. Pero además que se pueda generar deporte sin afectar los intereses de los vecinos y que tengamos un lugar seguro. Hemos tenido prácticas o fútbol en los últimos meses que hemos tenido que sufrir la pérdida de jugadores que incluso han fallecido fruto de falta de medida de seguridad en el campo de juego, como han sido la cercanía entre las construcciones y los arcos. Bueno, este es un tema que hay que plantearlo seriamente. Y por último, en materia de infraestructura deportiva, la firme decisión de poder culminar la pista de solado sintético de atletismo que va a hacer que Villamaría sea, en materia del centro del país, quizás la ciudad con mayor infraestructura en materia de práctica atlética. Es indispensable infraestructura, gestión deportiva y proyecto comunitario para que el deporte no sea más una materia pendiente y sea una de las prioridades de la próxima gestión, junto a garantizar el derecho al deporte en todos los barrios de la ciudad. ¿Se podría trasladar el proyecto de un ENART o de un sueño del alto rendimiento a la ciudad de Villamaría? No te quepa dudas, que si podemos incorporar esta infraestructura, Villamaría tiene un enorme potencial, no sólo por esa presencia, sino por la presencia de la salud, con lo que se ha invertido en los últimos tiempos, con la presencia de instituciones de formación deportiva. Los profesorados, la universidad, todos tienen ámbitos de formación para el deporte, pero fundamentalmente porque Villamaría sigue teniendo esta posibilidad de que muchos deportes se practican por el esfuerzo de sus dirigentes. Tenemos tenis de calidad, tenemos atletismo, dos tercios del medallero y de la cantidad de atletas de la provincia de Córdoba son de nuestra Liga Villamariense de Atletismo, de nuestra región. Tenemos la posibilidad del rugby, con equipos que han sido proyectados, tenemos la posibilidad del jockey, como se ha dado, tenemos la posibilidad de la natación, que también ha dado deportistas a la región. Ayer compartía un desayuno, un momento de encuentro con uno de los deportistas villamariense que ha sido campeón argentino de triatlón, frente a la ignorancia quizás de toda la ciudad en una competencia antes de ayer en Formosa. Tenemos muchos deportistas, tenemos una enorme materia prima sobre la cual trabajar y lo hemos hablado con clubes que hoy proyectan su competencia. Tenemos un club como el Club Meíno, que hoy se proyecta a la Liga Nacional y por supuesto el proyecto deportivo de la mano del fútbol, donde definitivamente los villamariense tenemos que tener en consideración, si queremos hacer, que la ciudad también se proyecte en el fútbol, no sólo en el espectáculo, sino también en la promoción de los miles y miles de jugadores que toda nuestra región tiene y que pueden ver en el club principal de la ciudad un lugar de promoción. Para eso hay que coordinar esfuerzos, hay que poner los intereses particulares de lado y trabajar en intereses colectivos y lo que se puede hacer desde el municipio es mucho, lo que se ha hecho es mucho, pero queda una enorme materia pendiente que reconocemos todos, quienes estamos en la gestión, quienes están en las instituciones deportivas, pero yo también advierto que se siente que se viene el tiempo de ese desarrollo y que la próxima gestión va a ser la gestión de saldar esa deuda en materia de infraestructura deportiva en la ciudad. Es tan amplia la política, Martín, que por allí, salvando los colores, las distancias políticas, parece mentira o hasta irónico pensar que un país pueda construirse desde el modelo Kirchner hacia atrás, creo que es desde el modelo Kirchner hacia adelante, pensando en evolución, y parece lo mismo aquí en Villamaría, porque puede gustarle a algunos a Castelo o no, pero a Castelo ha marcado la historia en Villamaría, entonces pensar la política desde aquí hacia adelante, en la proyección y en la evolución. No quepa duda, hay un antes y un después de la llegada de este proyecto político que conduce Eduardo Castelo a la ciudad de Villamaría. Ese antes y después fue la etapa de transformación. Villamaría es la ciudad de mayor transformación de la Argentina. Ahora tenemos que tener la capacidad de pensar la Villamaría que queremos construir, no destruyendo lo hecho, sino yendo por lo nuevo, yendo por los nuevos desafíos, por los que podemos ir porque hay deudas que han sido saldadas, y que si no hubieran saldadas tendríamos que estar pensando en ellas. Yo puse el ejemplo del agua, que no es menor. El agua es el derecho básico y esencial para todas las personas. Esta ciudad lo ha garantizado aún en el extremo más alejado del centro de la ciudad. Eso no pasa en el resto de la Argentina. Más del 50% de los argentinos no tienen acceso al agua, no tienen acceso al gas, ni tienen acceso a las cloacas. Villamaría lo ha garantizado y porque lo ha garantizado viene un tiempo distinto. Un tiempo donde la persona del villamariense, donde la construcción de la comunidad de Villamaría tiene que estar en el centro del interés de las políticas públicas que nos propongamos llevar adelante. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Martín Gil estaba aquí con nosotros. El candidato a ser intendente en la ciudad de Villamaría nos visitaba en nuestros estudios. Hacemos la pausa, ya volvemos con más información. Quédate con nosotros que hay más C20 en primera edición. ¡Gracias! 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 Gracias!